La propuesta se hizo desde el Comité de Protección Comunitario y bueno, también un poco para facilitar el trabajo que estaban desarrollando compañeras y compañeros en el Centro de Control Sanitario y para más o menos coordinar la salida y entrada de las personas. Entonces, la idea fue generar un documento que se le iba a entregar a una persona responsable de la familia que la misma familia iba a elegir y a partir de ello poder coordinar dos entradas semanales, dos salidas de la comunidad y bueno, dos entradas y salidas semanales, ¿verdad? Y se puso un calendario, bueno, el nombre de la persona responsable, el calendario donde se iba a marcar las salidas y entradas y luego, bueno, esto duró realmente más o menos un mes porque justo un mes después el presidente de la República también, bueno, justo coincidió de que retomó la idea y se generaron también dos salidas semanales, pero coordinadas por el número de DUI. Entonces, cuando ya teníamos ese decreto presidencial, pues entonces ya nos facilitó aún más las cosas también y ya el carnet se dejó de usar porque justamente iba en la misma lógica la idea de generar dos salidas justamente para evitar, no para controlar el movimiento de las personas, sino para facilitar el trabajo de quienes estábamos en el centro de control y también para disminuir las condiciones de contagio para las personas de la comunidad. Hizo un trabajo de identificación de las familias que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad y en ese sentido también los que tenían menos acceso al consumo de alimentos porque realmente esas personas ni siquiera podían salir a censo de un té dos veces a la semana porque no tenían las condiciones. Entonces, se coordinó con el invernadero para que pudiera focalizar su producción a esas personas justamente que tenían muchas más necesidades en temas alimenticios y fue así como se aumentó la producción de alimentos, pero también se hicieron canastas, se prepararon canastas alimenticias con insumos que generaban mayores beneficios para la salud y que potenciaban mucho más la defensa del organismo. Entonces, luego se organizó la entrega de esas canastas justamente a las familias que comunitariamente se habían identificado para eso.